Nosotros venimos a ver, pero veníamos a dar la vuelta y ver cómo estaban. ¿Es la primera vez que pasa esto? Son miles de huevos, ¿no? Son millares. Sí, sí, millares, porque está toda la playa llena. Entonces es la primera vez en todo el año, en todo el tiempo. Yo tengo como 45 años. Cuenta que llegué aquí, pero nunca había pasado. Ahora es la cantidad, todo lo que haces es lo que salió, las tortugas. Entonces todas las tortugas que funcionaron toda esa temporada fue lo que se perdió ahorita. No, ahorita todavía hay para allá, estamos por ahí. ¿Todo por allá arriba todavía hay huevos? Todavía hay, todo. Pero mira cuánto ya sacó. ¿Ustedes a qué hora vieron que empezó a salir todos los huevos o aquí era como quiera? ¿Quién sabe? Como de noche, estaba con el agua reche, ¿quién iba a ir? Yo a ceder en la mañana, ¿qué sabe? Gracias. Gracias.